Vengo a Buenos Aires, mando un video VHS, gusta el trabajo que yo hacía en Mar del Plata, en un canal de Mar del Plata, quedo. Entonces ponele la primera reunión importante, me citan. Videomatch, hablamos, ¿no? Videomatch. Claro. Teme, Nicaragua y Uriarte, que vos estabas, Diego. Entonces llego y claro, nos junta Claudio y Villarroel en una piscina, nos dice, chico, ustedes son los nuevos de Videomatch. Y entre ellos estaba el amigo, Karna. Bueno, éramos varios. Importales. Estúrse. Te morís. Te morís. Entonces, nada, dice Claudio, bueno, chicos, ahora vamos a arreglar la parte económica, así que les voy a pedir que entren en forma individual. Bueno, listo, nos levantamos todos, nos vamos afuera y entrábamos de a uno a arreglar la parte económica. Y se me acerca, yo te digo lo que vi en ese momento. Se me acerca un señor, claro, que yo no conocía, un señor simpaticón. Se me acerca, me dice, Sergio, sos de Mar del Plata. Porque cada uno era como una charla, viste, de autoayuda. ¿Qué tal? Soy Sergio Bonal, soy de Mar del Plata. Y el otro se paraba, decía, ¿qué tal? Soy Karna. Bien, y me dice, ¿ah, sí que sos de Mar del Plata? Sí. Y conocés a, y me empieza a nombrar gente que yo conocía. Sí, teníamos amigos en común con Jorge. Encantado, mirá, mi nombre es Jorge, escribió, yo soy Karna. Ah, encantado, Karna. Me dice, ¿dónde vas a parar? Digo, mirá, depende del arreglo. Qué sé yo, mi primera idea es alquilarme un departamento. La segunda, irme a un hotel, y si no, me voy a una pensión. Qué sé yo, no sé, depende del arreglo que haga acá. Me decía, bueno, yo me estoy separando y tengo un cuarto en mi casa. Me decía, si querés podés venir a casa y parás ahí. Ah, bueno, muchas gracias. Justo dice, mi novia se está yendo a Miramar, ahí cerquita de, mirá que bien. Bueno, gracias, gracias, listo, chao. Entré, el arreglo económico no era muy bueno, me vuelvo a Mar del Plata. Yo ya estaba juntado con la mamá de mis hijos. Entonces yo llego y le cuento la anécdota. Y me dice, ¿y arreglaste buena guita? Y dice, no. Y me dice, ¿y para qué te alcanza? Le digo, ¿y para una pensión? Y me dice, ¿y vas a ir a la casa de este muchacho? Le digo, no, ¿cómo irá a meter en la casa un muchacho que no conozco? Le digo, ¿qué sé yo? No sé ni quién es. Le digo, no, no, yo para esas cosas soy medio cerrado, ¿viste? Entonces, nada, estuve dos meses que no me animaba. Pero a los dos meses me daba cuenta que el dinero no me alcanzaba. Yo no podía. Un día paraba en la casa de uno, otro día paraba en la casa de otro. Otra vez se paraba en una pensión, otro día en un hotel. Alguien me decía, vení, te vas a salir de un lugar en el carácter. La estiraba. La estiraba como podía, ¿viste? Entonces un día lo llamo. Ya lo conocías un poco, ya. Ya después de dos meses trabajar juntos. No, no, lo vi una sola vez y después de ahí más. Nos cruzábamos muy poco. Porque el programa era así, el programa no estaba al aire. Claro. Entonces nosotros salíamos a grabar, cada uno con un equipo de producción. Exacto. Y lo único que teníamos en común era el productor, Pablito García, que le mando un abrazo. Divino. Entonces lo llamo a Pablo. Le digo, Pablo, ¿no me pasás el teléfono de este chico, Jorge Cribello? Sí, ya te lo paso. Lo llamo a Carna. Después de mes, mes y medio. Digo, hola, Jorge, ¿cómo te va? Le digo, te habla Sergio Bonal. ¿Cómo estás? Bien, bien. Digo, escuchame una cosa. Sigue en pie la invitación. ¿Cuándo venís? Mirá, la idea es tomarme un micro esta noche. Le digo, yo llego a Buenos Aires mañana en la mañana. Bueno, venís el micro, no en tren. Sí, el micro. Bueno, cuando te bajás de ahí, en retiro, buscá el 152. Te vas a tomar el 152, va a agarrar por una avenida, Santa Fe, la avenida se va a transformar en Cabildo. Vos bajaste en Cabildo y Juramento. De ahí caminás cinco cuadras, Crámen y Juramento. Yo te espero. Es un bobar, pero te hizo. ¿Tal cual? ¿Tal cual? ¿Tal cual? ¿Tal cual? Sí, tal cual. Llego a siete de la mañana, Juana. Entonces no iba a molestar a un hombre que me va a dar de dormir en su casa, no lo iba a molestar a siete de la mañana. Y tampoco ibas a tomar un café porque quedaba medio cortina. No, olvídate. Me quedé en la puerta. Paradito en el semáforo, claro. Muy bien. El turco me interpreta mejor que nadie. Si yo la pasé. Me quedo con el bolso ahí en Belgrano. O sea, yo estaba en Cramer y Juramento, un lugar hermoso. Yo miraba a siete de la mañana, pasaba las que es lindo. Yo estaba contento. Le tocó timbre y ponéle a las nueve. Jorge, subí. Bueno, abre, subo. Me dice, ¿qué haces? Te esperaba más temprano. Le digo, uy, perdón. No te quise molestar. Pero le dijiste que me quedé aguantando. Yo no lo vi nunca más, ¿me entendés? Yo lo vi en esa reunión y después no lo vi más. Entonces me dice, vení, vení. Me dice, mirá, este va a ser tu cuarto. Acá es donde estaban los chicos, pero acá te podés acomodar. Este es mi cuarto. Tenemos un solo televisor. Dice, pero vos venite al cuarto, prendé el televisor, hacé lo que quieras. Acá tenés calzoncillos, tenés medias. Le digo, no, no, por todo. Venite, venite a la heladera. Me habla la heladera. Me dice, ¿podés comer lo que quieras? Bueno, escuchame, después te hago otro juego de llave. Tomás, te dejo esto porque me voy a grabar. Me deja la llave y se va. Cluc. Yo me quedo en la casa de un tipo que no conocía, solo. Yo digo, qué gaucho este tipo, viste, qué macanudo. Muy gaucho. Muy gaucho. Muy. Me dejó la llave de su. Un aplauso. Así es, Carla. Así es. Juanita, si querías venir a vivir a casa. No tu caso. No sería tu caso. No, no. Primero, si querés, tenés que hablar conmigo, primero. Ay, ay, ay. Entonces. Entonces, me quedo con las llaves en la casa de un señor. Que yo no conocía, pero muy macanudo. Muy macanudo. Yo decía, qué macanudo este pibe. La verdad que divino. Qué genio. Y yo me quedé, nada. Me empecé a investigar la casa. Lo que hace uno cuando está solo en un lugar que no conoce. Yo era el último de gran hermano. Ver la foto, los portarretratos. Sí, viste el último de gran hermano que queda caminando. Claro. Si tirás a la pileta. Con la balita. Con la balita. Estaba con la balita. Estaba con la balita. Iba y miraba para arriba, para abajo. Estaba pelúfona. Y empiezo a notar. Demasiado orden en la casa para un señor que vivía solo. Este era el cuestionamiento que yo hacía. Yo decía, qué ordenado que es este chico. Y yo digo, mirá, pero todo muy limpito. Todo impecable. Era esto. Hacía así. No había una gotita de tierra. No había... Y yo digo, qué barba. Qué lindo. Y solo el prejuicio, qué cosa, ¿eh? Yo digo, ¿no será gay este muchacho? Capaz que tiene onda conmigo. Y por eso me invitó. Claro. Y ahí me empecé a hacer una película que no correspondía. Yo decía, ay, ¿cómo le digo que yo no tengo onda? Que no. Y ya solo me empecé a perseguir. Yo digo, sí, ya me parecí. Y me siento... Ya me parecías. Así, escuchando. Me siento y miro hacia un revistero. Y agarro una revista como para distraerme. Y agarro una revista de hombres desnudos. No. Y empiezo a mirar, empiezo a mirar y llego, ah, bueno. Ya está, ahí hay... Llega, carnita. Llega a las 4 de la tarde, ponela y me encuentra, sentado en el sillón que había leído. De la misma manera. Que había leído la revista. Sí, de la misma manera. Que a las 9 de la mañana. La llave en la mano y el bolso acá. Y me decía, ¿qué haces? Bien, le digo, ¿cómo estás? Bien. La conversación es normal. No quería que te diga algo, ¿no? Nada. Yo te digo lo que yo vi, porque de verdad uno está tan sugestionado que te ofrecía una leche y te quería morir. Él va a la habitación, que después fue a mi habitación. Esta era la puerta del marco, ¿no? El marco de la puerta. Y yo lo que veo, yo estoy sentado allá en el sillón, y yo lo que veo es a Jorge que me decía, vení. Yo lo vi así, te juro. Me decía, vamos a desarmar el bolso. Yo decía, no, no. Digo, no, no, no hace falta. Porque le digo, nada, yo voy sacando de alguna cosa. Bueno, nada. La primera noche, yo siempre lo cuento esto, ya está. La primera noche, yo trabé... No dormías. No, no, trabé con la cama, trabé la puerta. Corrías y la cama... La primera noche, toda la noche, si yo te tenía que llamar, cuando tenías cámaras ocultas, te tenía que tocar la puerta. De acuerdo. Dale, Sergio. Cuando le traes la mañana, tenés que hacer una cámara, estoy despierto yo. No, pero ahí ya me había dado cuenta que nada que ver. Amor. Yo la primera noche... I love you. Pará, al otro día, ponele. Costumbres de hombre solo. Se levantaba, carna. Se pegaba una ducha y salía. En bolas como estaba, iba a la heladera, tomaba gaseosa. Entonces me decía, ¿querés gaseosa? Y yo decía, no, no, yo decía este, muchacho. No haga chiste, porque ya no veo que haga chiste. Turco, un domingo toca boca Racing. Capaz que jugabas vos ahí. Un domingo, escuchá, un domingo toca boca Racing. El gordo se sienta... ¿El gordo sería yo? No, no, no. Pero otro... ¿Había otro ya? ¿Ya había otro? En esa época era gordo. El domingo me toca quedarme a mí. Ese domingo, primer domingo. Porque esto duró 10 días, no mucho más. Entonces, él se pone un calzoncillo patria, ¿viste? Esos boxers viejos. Y se tira en la cama a mirar boca Racing. Jugaba boca Racing. Yo fanático de Racing. ¿Qué año era? 95. Estaría vos en la cancha. El mago Capri era el... Ya no, yo me fui en junio, en 95. Así fue después de junio. Entonces, él tiraba en la cama y me decía, ¿qué haces? Vamos a mirar el partido y yo en el marco de la puerta. ¿Apoyó en el marco de la puerta? ¿Apoyó así? No, no. Contale lo que le hacías vos. No, y me decía, sí. Me decía, vení. Pero vos le hacías a propósito. Mirá, mirá, mirá. No, porque él no sabía. Pero para él se da cuenta por detrás de la propósito. No, me decía, vení. Y se tiraba en la cama. Me decía, acostate acá. Y con papá, ven, no. No, no, pero yo por cábala lo miro parado. Y imagínate. Después lo miré en la puerta. Estoy nervioso, ¿no? Estoy nervioso, tiquito. Me estás jodiendo por cábala lo miro parado. No, no. Te dio miedo. Obvio que... No, claro, hay gente que lo hace. No, no, trae por la silla. Hay que encarabezca, caballero. No, yo vi una silla, después lo miré ahí. Claro. Y después me di cuenta que nada, lo llamaban... Estaba recién separado, estaba viviendo la vida, ¿viste? De hombre recién separado, living la vida loca. Lo llamaban muchas chicas, muchas chicas. Yo me di cuenta de esto y ya está. Me di cuenta de nada. Era como el mejor amigo de muchas mujeres. Claro. No, te juro, el golo... Muy levant... Muy, muy, nada. Soy un tipo muy correcto, muy seductor. Entonces yo dije, no, nada que ver. Qué boludo que estuve. Bueno, ya está, paso. Me lo guardé esta anécdota. ¿Quién nunca se enteró? Nunca. Al año, charlando con Miguel Ángel Rodríguez, en una de estas escenas que íbamos siempre, yo cuento esta anécdota. Un día tiró... Con otros detalles que le he contado acá. Tiro la toalla, miráte, tiró la toalla ahí. Con otros detalles. No, y Miguel Ángel Rodríguez... ¿Cuál es el otro detalle? No, no, cosa que... Tiró la toalla ahí, ve, hizo así y se puso... No, no, no. La verdad, la toalla... No, no, no. Y me dice Miguel, pero le contaste esto a Jorge. Le digo, ¿cómo le voy a contar? Digo, me da vergüenza. Y va y se lo contó y me decía, pero Sergio, ¿qué hijo de vos? Claro, Miguel me dice... Ay, por favor, contame la vez que Sergio pensaba que vos te querías acontar con él. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero si me contó Sergio. Empezó a caer la ficha y lo fui a encarar y le digo... ¿Qué pasa? ¿En qué momento nos queríamos nosotros? Adiós, Dios. Qué lástima que no le hiciste una jodita linda. No, si sabías de qué hacía jugo. Yo sabía eso, hacía jugo. Encabado, encabadito. Pero mira, una flor a la mañana, buen día, mi amor. Ya, escuchá. O te evitaba los labios y salías a la noche. No, no. De verdad, primero quiero agradecer, obvio, toda la buena persona que es, porque si no hubiera sido por él, yo no te hubiera... Y hoy en día, Karna es el padrino... Karna es el padrino de mi hija. Sí, de mi mejor esa. 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 Fájeme el turito, fájeme el turito. De cuando estuvo con Pacho. Que a Pacho le encantaba. Me enferma. No, yo lo que pasa, un día me llamo Carlitos Sturge, muy amigo mío, trabajaba con Lalo Mir. Viste, laburaba a la mañana el programa de Lalo Mir, en Del Plata, en su momento. Entonces, un día me invita al programa, qué sé yo, voy. Y cuando salí, viste, en todas las radios, a todas las emisiones, llegan todo tipo de revistas, las que se venden en el kiosk, y las más sofisticadas, que son de Casi Pesca. Casi Pesca. Casi Pesca, todas esas cosas, viste, que quizás... Ah, Casa Pesca, yo decía Casi Pesca. No, no, no. Casi Pesca. Casi Pesca. Entonces, agarro, estaban todas las revistas ahí, y entonces había revistas para gays. Entonces, nada, los tipos ahí, abrazados. Lomasos. Lomasos, sí. Sí, una cosa así. Lomasos. Entonces, me sentí muy identificado con uno. Vos no podrías ser identificado. No creas. Hay gustos para todo. Los ositos. Los ositos. Y agarré una revista y le digo, Carlito, ¿me podés llevar esta revista? Sí, llévatela. Entonces, yo lo que quería hacer, antes, en mi época, el Automómic Club te mandaba a la revista, con una etiqueta, con la suscripción, con la etiqueta, y escrito a máquina, tu nombre, tu dirección y todo. Entonces, yo quería hacer eso con un íntimo amigo mío, vivía con los padres, posición económica buena, entonces, yo quería hacerle. Tac, 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 abajo de la puerta. Bienvenido al club. Claro. ¿Y esto de quién es? Entonces, la quería hacer y la dejé ahí. Te olvidaste. Quedó ahí. Hacía un mes que estaba la revista. Ah, claro. Entonces, no era fea la revista. Había cosas muy interesantes. Para comparar. Sí, claro. La comparación yo no digo, sí. La dejé ahí. ¿En los vestuarios se comparan? La instead.